Estaba luteando tranquilamente cuando de pronto este gran maestro me atropelló. Y voló. Y me echó a volar. Y yo volé de él. Ahí tengo un segundo para recuperarme. Amaré, amaré, amaré. Pared agachado. Te gané. Amigos, me acabo de hacer una rica manuela así que vengo motivado para ganar esta partida. ¿Qué veo? ¿Qué veo? Creo que vi a un dino por acá. No olvides de seguirme si amas a tu mamita linda. Todo capa. Día 2 matando a todos los camperos que intentan llegar a heroico. Bueno amigos, veamos con cuántos camperos nos encontramos el día de hoy. Antes de valer madres no olviden de darle like y seguirme. No mamen, creo que te menosa toda la partida campeando. ¿Pero qué ha pasado? Esto sí es adrenalina pura. Me encontré a un gran maestro campeando y vean lo que pasó. Frutas madres, creo que me equivoqué. Nada, no hay, no existe. Ja, 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 miren nada más lo que tenemos por allá. Creo que ya me vio. Se ve que es un insano. ¿Qué movimientos tan rápidos? Vamos a hacerle perder unos 50 puntos. Estaba jugando una partida en clasificatoria cazando heroicos camperos y vean lo que pasó. Aquí siempre vamos a encontrar a los mejores camperos así que veamos lo que pasa. Ahora sí vamos a ver. Miren nada más lo que tenemos aquí un grande papel. Vamos a por él. Creo que ya me vio. Tengo que tener mucho cuidado. Veamos si se la come. Creo que se quedó sin internet. Iré sin hacer mucho ruido. Ahí me tiré un pedo espero y no lo haya escuchado. Miren ese niño es mongolito. ¡Al piso! Iba a campear un poco digo digo a jugar con estrategia cuando esto me pasó. Últimamente ya no se puede jugar con estrategia. ¡Qué mames! ¡Qué pinche delicada eres cabrón! ¡Ay mi madre ahí viene! ¡Corre perra! ¡Corre! Podría ser el fin del hombre. ¡Correle gordo! ¡Correle gordo! ¡Correle gordo! ¡Correle gordo! ¡Correle gordo! ¡Correle gordo! ¡Bien amigo! ¡Arreglemos esto! ¡Cara a cara! Eres un manco como Jair 17. ¡Chamaco! ¡Chamaco! ¡Maravillosa jugada! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Asesinato doble! Pobre cosita fea ¡Asesinato triple! ¡Demente! ¡Lo volaste en pedazos! ¡Asesinato! ¡El macho!